Este dolor con fuerza me atraviesa tanto que no puedo tolerarlo Me desespera tanto que al final ya no puedo más soportarlo Vivir al máximo y esa es la ley Si me quieres solo grítame y te incluso al crecer Infantil soy, no me importa, ta, ta, ta Las palabras no lo valen si al final bromearás con mentiras La venganza ya no es más con la carga que me hundirá con su peso atroz Confiéranse que independiente seré, con tu apoyo lo lograré Y ya no importa que hasta el final te esperaré En casa soñaré hasta ver la mañana El momento llegó Si para mí no es mi rumbo encontraré Ignora a la muerte Ya no reces a nadie Porque no obedece de él La promesa de un niño aún vive Aquellos días sigue Si es que no vuelve Grita de una vez La calma es la clave Aunque no entienda a nadie Confío en este mundo que me irá con su luz El sentimiento acaba de empezar Celebraremos el regreso a casa